Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Preypespal Barrio. Bienvenidas a Preypespal Barrio, esta es nuestra sesión de lectura crítica y hoy abordaremos los textos argumentativos, particularmente unos de ellos, algunos de ellos. Yo soy Andrea y estoy feliz de estar acompañándolos en esta sesión. Como les decía, vamos a abordar hoy un tipo de texto que aparece frecuentemente en la prueba de lectura crítica, pues de la prueba SABER11, y son las columnas de opinión. Bien, estos son artículos de prensa, es decir, están presentes allí, escritos, a veces vienen firmados, a veces no, a veces simplemente es un editor del periódico, de la revista. Se renueva periódicamente en un diario o en una revista, es como Tim, yo a Andrea escribo todas las semanas, escribo todos los meses en ese diario o en esa revista, y ofrezco una opinión o perspectiva sobre un tema actual, un tema de interés, o un análisis por parte de ese mismo autor o autora. Yo quiero coger un tema que me parece interesante y quiero analizarlo o quiero hablar de ello, ¿listo? La columna puede ser de aparición, diaria, semanal, quincenal, mensual, pero básicamente pues es un texto argumentativo que ofrece una opinión o perspectiva sobre un tema actual, ¿listo? Y aparece en un periódico, en un diario, en una revista, con una frecuencia, semanal, quincenal, mensual, diaria, etc. ¿Bien? Entonces hoy vamos a trabajar un poco con este tipo de textos. Vamos a focalizarnos en una lectura que salió hace algunos años, que se denomina Los nuevos templos. Es un fragmento de una columna de opinión. No la tenemos toda, completa en su totalidad, porque recuerden que el ICFES hace una selección de textos de 500 palabras aproximadamente. Son fragmentos o textos completos, pero difícilmente superan más, superan esa cantidad de palabras. Entonces normalmente lo que encontramos son fragmentos de esos textos. Bien, entonces acompáñenme a leer este texto. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que suponen más convenientes. Abre comillas, descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauric Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario del barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio, que hace que las familias prefieran estos lugares, que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. Listo. Queridos, este texto es escrito por Piedad Bonet, una importante escritora, valga la redundancia colombiana, y fue tomado del espectador, como tenemos esta información acá, de una columna de opinión, como lo veníamos diciendo, denominada Los nuevos templos. Siempre es súper importante que se lean toda la información. Muchas de las preguntas están relacionadas o nos da pistas esta información. A veces uno dice como, ya leí todo, esto es lo de menos, esto no me sirve. Pues sí, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Listo, queridos. Entonces, continuemos. Siempre, 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 luego de leer cualquier texto expositivo, narrativo, argumentativo, el que tengan, el que sea, siempre háganse esas tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos estas tres preguntas, las podemos responder en el texto, lo tenemos súper claro, podemos comprender el texto y podremos con mayor facilidad responder a las preguntas. Si tenemos la comprensión total del texto, la comprensión total de la pregunta, tenemos la pregunta ganada. ¿Listo? ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos por partes. Los nuevos templos. ¿Qué dicen? Entonces, ¿qué es un templo? Entonces, pensemos un poco en qué es eso de templo. Es un lugar sagrado para las religiones, no solamente para la católica, sino todas las religiones tienen un templo, que es un lugar donde el ser humano busca reunirse con su deidad, con Dios. ¿Listo? Recordemos, si me devuelvo acá, que el documento se llama los nuevos templos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué le pondrá los nuevos? ¿Por qué hablará de los nuevos templos? Si el tema son los centros comerciales. Ok, tú la tienes. Los centros comerciales se están relacionando con nuevos templos, es decir, nuevos espacios donde la gente va a adorar a un Dios, va a encontrarse con ese Dios, que después vamos a ver, entender un poco a qué Dios se refieren. Nos hacemos a la idea un poco de que ese Dios tiene que ver con el consumo, con poder comprar. ¿Listo? Listo. Pensemos también qué caracteriza un nuevo templo. Entonces, como lo veníamos diciendo, pues es el nuevo lugar donde yo puedo ir a encontrarme con un Dios. Miremos entonces cuál es la causa del surgimiento de los centros comerciales y con qué contrasta la autora a sus lugares. Nos dice, los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. Entonces, dice que estos lugares, estos nuevos templos surgen, aparecen en la medida, o sea, en el momento y va evolucionando esta pérdida en que hay una desvalorización. Es decir, el centro de las ciudades pierde valor, se desvaloriza y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. Entonces, antes en otras épocas, por eso acá estos dos puntos son súper claves, porque estos dos puntos nos están diciendo esos otros sitios que antes convocaban a la ciudadanía. Es decir, donde uno podía ir a parchar, como estar con los amigos, tal, ahí donde fueron nuestros abuelos, nuestros papás antes de que existieran los centros comerciales. Las plazas públicas, las plazas, los centros de los lugares en los que vivimos, los grandes teatros, los cines, las instancias gubernamentales. Entonces, por ejemplo, las alcaldías, por ejemplo, los lugares así del gobierno que estaban allí ubicados, pero esos lugares se van yendo, ya se han ido de esos centros para irse a lugares más periféricos, más a los alrededores, donde sea más conveniente llegar, donde sea más conveniente las vidas, donde le quede mejor al alcalde, más cerca de su casa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces nos dice que, ¿por qué surgen? ¿Cuál es la causa de que surgen? Porque perdieron valor esos otros lugares que convocaban a la gente a reunirse. ¿Listo? ¿Con qué contrasta los centros comerciales? Con esos otros sitios. Por eso nos dice, bueno, perdieron valor estos, entonces nacieron esos nuevos ejes de reunión, esos lugares de reunión. ¿Bien? ¿Listo? Nos dice luego, abre unas comillas. Pidas con eso, chicos. Cada vez que se abren unas comillas en una lectura, en una lectura en general, es o para vincular una cita, vincular algo que alguien dijo, o para poner algo, una palabra que no se dice así o no se escribe así, pero queremos mantener la escritura que el autor mantiene, o para mostrar una palabra, por ejemplo, en otro idioma, o una palabra que está escrita en otra forma de escribirla. ¿Listo? Entonces, esos son los, como los usos de las comillas. Acá, descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto, significa que estamos, entre comillas, lo que el man dice, lo que Maurix Suárez, que es experto en el tema, arquitecto experto en el tema, en el tema nos dice. El man nos dice que descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa. ¿Qué será eso de simulación? Entonces, uno simula, o sea, no es gratis decir, disimule, disimule. Uno simula para parecer ser otro, para parecer estar en otra condición, para ponerse un disfraz o ponerse en una situación diferente, ¿sí? Entonces, descuidamos tanto la calle que la simulación, vamos a simular, vamos a crear una realidad similar a la que tenemos, ¿sí? Pero orientada hacia otro sentido, que esa simulación de la calle triunfa. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la calle está tan mal que tenemos que inventarnos un espacio que simule la calle, que la haga parecida, para que estemos mejor en esa simulación, en eso que parece calle, que parece una ciudad, a estar en la calle real. Y después no lo va a especificar. Entonces, fíjense que acá nos plantea, en ese primer párrafo que vimos con anteriormente, nos plantea de qué está hablando, nos plantea el origen de los centros comerciales, nos muestra de dónde salen, nos muestra por qué aparecieron. Y ahora nos van a contar aquí con más detalle qué quiere decir la autora. Entonces, acá ya tenemos una tesis que nos está diciendo, pille, los centros comerciales aparecieron como respuesta al abandono, a la pérdida de valor de esos otros lugares que antes nos servían para reunirnos. Y es que eso está tan mal allá afuera, esa calle está tan fea, que tiene más éxito hacer una calle de mentiritas en lugares de mentiritas. Más o menos es lo que nos está queriendo decir. Listo. Miremos acá, donde ya está más especificado. El centro comercial es escenografía. ¿Dónde han escuchado esa palabra escenografía? Muy bien, en el teatro. O sea, uno dice, ay, vamos a montar la escenografía o vamos a un concierto. Uy, no, es que esa escenografía estaba brutal, estaba muy bacana. Esa escenografía es una puesta de la escena, es donde se disfraza todo, o se arma todo un espacio ficcional para que allí ocurra la obra de arte. Es el espacio adecuado para que ficcionalmente sucedan los hechos. Entonces, normalmente lo que hacemos es encontrarla en los teatros o en un teatro. Entonces, ya está dando una sentencia clara. El centro comercial es escenografía. Es decir, allí está acondicionado un espacio para que se den unos hechos ficcionales. Ha estado acondicionado un espacio ficcional para dar cuenta de unos hechos ficcionales. Y que crea una ilusión, fíjense que acá lo dice, crea una ilusión de interacción ciudadana. En realidad no existe. Entonces, usted va al centro comercial, usted va caminando por la calle, usted siente que está seguro y que siente, por la calle, perdón, por los pasillos del centro comercial, siente que está caminando como si fuera una calle. Además, todo el tiempo hay luz. Entonces, está ahí, ok. No lo dice el texto, pero la idea es que crea esa escenografía y esa interacción ciudadana que en realidad no existe. Y lo contrasta, ahora viene la autora, a contrastarlo con lo que pasa en la calle. Fíjense que siempre está haciendo un contraste entre el centro comercial, la ilusión del centro comercial y la calle. Entonces, lo contrario al vecindario y al barrio. Lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. ¿Por qué? Porque en un espacio como el centro comercial, lo que está diciendo acá, es que esa interacción ciudadana es una ilusión. Es un todo solamente te cruzas entre compradores, pero la interacción es falsa. Mientras que en la calle, en el barrio, se interactúa mediante el encuentro y la solidaridad, perdón, de manera real, cotidiana, verdadera. Por eso está haciendo, fíjense que acá está haciendo otra vez el contraste, centros comerciales, barra o calle verdadera. Ahora, el centro comercial da estatus. ¿Cómo así da estatus? ¿Qué se imagina? No sé que ustedes lo saben, estatus es ese alcance de una mejor, una mejor condición socioeconómica. Entonces, se dice que alguien que tiene estatus es alguien que tiene una mejor o mejores condiciones socioeconómicas. ¿Qué dice? Pues que da estatus. Es decir, ese centro comercial al sujeto que esté allí le provee estatus. Es decir, mejor condición socioeconómica. Y lo explica. Fíjense que acá empieza a explicarlo. ¿Cómo así queda estatus? ¿Es que me va a dar plata? Acá lo va a explicar por qué da estatus. Allí se va no solamente a ver y a ser visto. O sea, tú vas a ver que el zapato, que la maleta, que el buzo, que la falda. Vas a ver. Pero también vas a que te vean. El sujeto va a ser visto en el centro comercial. Pero no solamente vas a esas cosas. A ver y a que lo vean. Sino además a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. ¿Qué es ese capitalismo rampante? Es un capitalismo que avanza rápidamente. ¿Y qué es lo que exige ese capitalismo? Dos puntos. O sea, que pilas porque nada en un texto es gratis. Acá te están diciendo qué es lo que exige el capitalismo rampante. ¿Qué es? Dos puntos. La capacidad de compra. ¿Listo? Entonces tú vas o el sujeto va a un centro comercial a ver las tiendas. A ser visto por los demás. Y además a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. ¿Qué? Capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público. donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Listo. Creo que eso está claro. Es la sentencia y es lo que está defendiendo la autora. En este caso Piedad Bonet. Y luego manifiesta. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares. Que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz. Que prefieran esto otra vez hacia el contraste. ¿A qué? Al parque o a la calle que bulle con sus realidades complejas. En la que abundan esas realidades complejas. Las verdaderas realidades que vivimos en nuestros países. Entonces creo que bueno. Entendimos básicamente el sentido del texto. Vamos a ver. Otras preguntitas para ver si queda por ahí algo de comprensión que nos falte. Ya sabemos que contrasta la autora de los centros comerciales. Con los espacios públicos. Realmente públicos. Como la calle, el barrio, etc. ¿Cómo lo dice? Entonces acá es súper clave que entendamos estas preguntas. Y repito, recuerden. Siempre, siempre, siempre que se pueda enterar un texto. Háganse estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es narrativo? ¿Nos está contando una historia? ¿Tenemos personajes? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos espacio? ¿Nos está contando la vida de un personaje? ¿O lo que le sucede a algunos personajes? No. ¿Nos está exponiendo la definición de algo? ¿Nos está explicando algo? ¿Enseñando algo específico? ¿Solamente atendiendo a la objetividad? ¿A lo que ve? ¿A lo que se puede comprobar? No. Entonces no es ni narrativo, pero tampoco es expositivo. ¿Qué pasa? Está defendiendo una idea. Que para muchos puede ser debatible. Mucha gente dirá, no, ¿qué le pasa? O sea, uno puede ir al centro comercial no solamente a que lo vean, no solamente a ver, sino puede ir a encontrarse con los amigos. No sé, es debatible. En ese sentido, al ser debatible, se plantea que se está defendiendo una tesis y lo vimos, lo manifestamos ahí, que es una tesis, es una idea que se defiende dentro de un texto. Entonces, la autora está poniendo su posición personal, está manifestando su perspectiva acerca de los centros comerciales, acerca de las incomodidades que allá identifican los centros comerciales. Entonces, lo que no está bien, como la idea de familia y su interacción en un espacio como el parque, como la plaza, tal, se transformó a ir a parchar en un centro comercial. Eso es lo que está defendiendo la autora. ¿Listo? Entonces, pilas, porque ahí tenemos un texto argumentativo, porque hay una tesis que se está defendiendo. ¿Listo? Y hay un punto de vista bien particular. Entonces, no, es que, uish, Andrés, que me confunde, porque a veces yo siento como, sí, es la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo, los centros comerciales son eso y yo creo que lo está defendiendo. Listo, tenemos la duda. Entonces, ¿qué hacemos rápidamente? Volvámonos acá. ¿Qué hacemos? Ver esto. Ver esta información. Cuando no sea claro, si no encuentro fácilmente la tesis, como, uish, y para verse preciso, me preguntaron por la tipología textual. Acá me dice opinión. Si me dice opinión, baila. Es un texto argumentativo. Listo. Si me dice noticia, pues ya sé que es un texto informativo. Si me dice enciclopedia, ya sé que es un texto expositivo. Si me dice, por ejemplo, ensayo, ya sé que es un texto argumentativo. ¿Vale? Pero básicamente lo más importante es identificar el punto de vista de la autora. Ya está manifiesto allí. Ya vimos un poco de qué significan los dos puntos. Les explicaba cómo se contrastan los dos puntos allí. ¿Para qué se utiliza la cita de Suárez? Entonces, recuerden que al principio, en el primer parrafito que leímos, en este, nos dice, descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfo. Dice el arquitecto, el arquitecto Mauricio Suárez, experto en el tema. Entonces, ¿para qué uno mete la cita de otro autor? Entonces, si yo en este momento les digo, no, es que citando a Sócrates, hay que hacer parir el conocimiento. Es un ejemplo. ¿Para qué? Yo estoy diciendo eso. En este caso, lo que la autora quiere, ¿qué será? Entonces, fijémonos que ella viene diciendo la plaza pública, los grandes datos y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que suponen más convenientes. Entonces, está diciendo, bueno, los centros comerciales aparecieron porque, baila, se desvalorizaron los sitios realmente públicos. Entonces, aparecieron los centros comerciales. Entonces, viene este man que tiene una idea muy similar a la de la autora y está diciendo que, por descuidar tanto la calle, creamos sitios simulados de mentiritas, ¿sí? Que triunfaron sobre la verdadera calle. ¿Listo? Entonces, esta cita lo que está haciendo es apoyar la tesis, la perspectiva de la autora. Es pila es porque normalmente a estas citas le llamamos argumentos de autoridad y esos argumentos de autoridad es voy a buscar a alguien que realmente tenga autoridad en el tema para que me apoye, para que me refuerce el comentario. Entonces, es como cuando decimos, estamos peleando con el hermano y el hermano se hace caso, pero si mi mamá dijo que es que si uno no cierra bien el gas, pues puede haber una fuga. Y el hermano no le creyó ni dice, pero es que mi mamá dijo. Uno busca a una autoridad en el tema para fortalecer su argumento. Y eso es lo que vamos a denominar argumentos de autoridad. ¿Listo? ¿Qué características se le otorgan a los centros comerciales? Ya vimos un poco que son simulados, que son falsos, que quieren simular o aparentar interacciones ciudadanas, pero en realidad no lo hacen. Ya vimos un poco esas características. Ya vimos con qué contrasta el autor a estos lugares. Y miremos la expresión. Dice a qué alude la expresión que se suponen más convenientes. Y vamos a ver otro detallito, la palabra sim. ¿Listo? Entonces, devolvamos otra vez en el texto. Listo. Entonces, en este primer párrafo, los centros comerciales surgen la medida en que hay desvalorización del centro de la ciudad y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza publica los grandes datos y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Desplazan con eso, porque acá tenemos algo que se llama marcador textual, que es un marcador textual. Algo que te dice o te marca en el texto la posición de la autora. Se suponen más convenientes. O sea, está marcando su posición. Se suponen que son más convenientes. Se suponen mejores. Se suponen que, sí, que están por encima de los otros. Entonces, ahí esa palabra se supone, o sea, nunca vas a encontrar en un texto expositivo una marca textual, un marcador textual que de pronto ponga la posición de una autora. Se suponen más convenientes. O deja como abierta la idea de yo no creo que sean tan convenientes, pero se suponen más convenientes. ¿Listo? Otro elemento al que tenemos que pararle muchas bolas, tenemos que ponerle mucha atención, es este. Dice allí no solamente, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rompante. Piles con esto. Siempre que veamos la palabra sino, sin embargo, aunque, no obstante, siempre que veamos estas frases o estas palabras, tenemos que pararles muchas bolas porque normalmente nos preguntan por ellas. Entonces, por eso tenemos que entenderla súper bien. Cuando veamos esa palabra sino, ok, vamos a pararle resto de bolas para que no nos vayan a coger mal parqueados con una pregunta de este tipo. Entonces, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que se exige el capitalismo rompante. Entonces, dice que se va a dos cosas, a ver y a ser visto, pero además también a exhibir lo que exige el capitalismo rompante, capacidad de compra. Entonces, este sino está hecho allí o está puesto allí para agregar información, porque nos dice que está hecho el centro comercial para esas dos cosas, pero además para esta otra. ¿Listo? Entonces, hay que pararle muchas, muchas bolas a este sino. ¿Listo? Continuamos entonces. Entonces, miramos lo de la palabra sinos, el marcador textual de se suponen. Y por último, ¿para qué lo dice? ¿Con qué intención la autora escribe este texto? Pues seguramente para hacernos reflexionar sobre los centros comerciales, sobre nuestra idea de ciudad, sobre nuestra idea de reunión, de interacción social. Si de pronto ella, desde su perspectiva, ve que uno gasta mucho tiempo parchando en un centro comercial, pudiendo hacer otras cosas y otro tipo de interacciones en lugares públicos, porque pues quiere hacer un llamado a la conciencia de nosotros como ciudadanos. Simplemente. ¿Listo? Bien, entonces, para continuar. Todos los textos argumentativos tienen estas características. ¿Qué dice un texto argumentativo? Un texto argumentativo básicamente es una interpretación de la realidad mediante una idea. Hay una realidad, existe una realidad y existen una mano de hechos en esta realidad. Hay fenómenos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a todos estos fenómenos uno puede tener una idea. Uno siempre tiene una idea frente a lo que sucede en el mundo. Y uno interpreta esa realidad mediante esa idea. Esa idea se va a llamar en este caso de los textos argumentativos, tesis. Y esa idea la defendemos en estos textos a través de una serie de razonamientos. Es decir, argumentos. ¿Sobre qué? Sobre hechos, ideas o comportamientos. Entonces, yo tengo mi tesis, la quiero defender. Mi tesis es que todas las botellas metálicas o las botellas metálicas son más amables con el medio ambiente. Ok, tengo mi tesis sobre las botellas metálicas, voy a hacer una lista de argumentos que me van a ayudar a defender esa idea. Pero, obviamente, mi idea es debatible. O sea, mucha gente me dirá, no, baila, o sea, eso no es ecológico, es mejor tener, no sé, una botella de bambú, etcétera, etcétera. Siempre va a ser tu idea debatible, pero es tu perspectiva, es la perspectiva del autor sobre un hecho de la realidad. ¿Cómo se dice? Un texto argumentativo tiene unos argumentos, valga la redundancia, que son los que sostienen la tesis. Entonces, esa tesis no se puede como soltar y ya, no puedo decir como, ay, los botellas metálicas son las mejores para cuidar el medio ambiente y ya. Si no, tengo que defenderlo, defender mi idea a través de unos razonamientos, de unos argumentos. Estos argumentos, estos razonamientos pueden ser racionales, racionales, es decir, pueden ser argumentos de autoridad, como el que vimos ahorita de Maurix. Pueden ser de analogía, es decir, como haciendo comparaciones con otros hechos de la realidad. Pueden ser de ejemplificación. Cuando yo pongo un ejemplo, es que mire, por ejemplo, tal cosa, mire, por ejemplo, no sé, me lo voy a inventar. En China, todos empezaron a usar botellas metálicas y mire que se acabó la contaminación. Es un ejemplo, pongo, valga la redundancia, ejemplos que me ayudan a sostener mi argumento. También puedo tener argumentos afectivos, emocionales, no es que yo amo las botellas, todos amamos las botellas metálicas. Eso es un argumento afectivo. Y también puede ser legítimo dependiendo la intención que yo tengo con el texto, ¿sí? O sea, no te van a convencer de algo tan fácilmente si solamente te cuentan o tú cuentas argumentos afectivos. Es que todo me ha dado mucho dolor lo que pasa en el entorno. No funciona. Tenemos que hacerlo con argumentos de mayor peso, que en este caso, pues son los racionales. ¿Cómo se organizan estos textos argumentativos? Tienen una estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión. Normalmente la tesis está entre la introducción y el desarrollo de los argumentos. El desarrollo es el que nos muestra los argumentos. Está organizado normalmente en párrafo, un texto argumentativo. Y a su vez, pilas con esto. Usa marcadores textuales que evidencian la intención. Evidencian que yo quiero poner mi perspectiva. Entonces pongo adjetivos cuando ella dice es triste tal cosa, cuando ella dice se supone que, cuando ella da como esos tipsitos o esas palabritas que no dicen, no, pues esta vez no me está contando una realidad tal cual, sino su perspectiva de la realidad. Son esas palabritas que me ayudan a identificarla. ¿Y para qué lo dice? Pues para convencer al receptor de su tesis. Como les decía ahorita, pues quiere demostrarnos realmente que los centros comerciales tienen estas características, pero van en detrimento o van en contra de la construcción social que se hace en los lugares públicos. Quiere persuadirnos a que nuestros lugares de encuentro y reunión no sean siempre los centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son como las estructuras generales de los textos argumentativos. Aplica para todos, ensayos, ensayo filosófico, columna de opinión, conferencias, conferencias argumentativas, etcétera. ¿Listo? Entonces ahora sí nos vamos a enfocar en las preguntas relacionadas con este texto. Pensemos en esta primera pregunta. En el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada, en este caso, tiene la función de. Entonces la palabra subrayada, no se la puse acá, pero es esta. Vamos a dejarlo por aquí. Sino. La palabra sino tiene la función de. Entonces acuerdan que la discutimos y yo les decía cada vez que vean sino, aunque sin embargo, no obstante, son palabras que muy seguramente le van a preguntar, por las que seguramente le van a preguntar. Entonces pilas con esas palabras e inténdanlas súper bien. No pongan lo que primero se les venga. Es que a mí siempre me han dicho que la palabra sino es para relacionar. No. O sea, piénsela en contexto, en el contexto de la lectura. Listo. Sino. Ah, restringir la información de la idea anterior. O sea, realmente ese sino, miremos, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige. ¿Está restringiendo esta idea? ¿La está limitando? No. Explicar lo anotado en la idea que la precede. ¿Explica esta idea? ¿Explica que allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir? ¿La explica? ¿La explica? ¿Señalar una oposición con lo anotado previamente? ¿Es opuesto a esto? ¿Está en contra? ¿Esto que exhibir lo que exige el capitalismo está en contra de que uno no solamente va a ver, sino a ser visto? ¿O ampliar la información del anotado previamente? ¿Listo? Yo sé que ya lo tienen. Yo sé que ustedes son muy pilos y no la cogieron. Entonces, piénsenla y ahorita la miramos. ¿Listo? Yo veré. ¿Listo, muchachos? Segunda pregunta. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia. Lo voy a hacer por aquí. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque, ¿ah, la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas? No sé, creo que es todo lo contrario. ¿La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja? ¿Realmente la escenografía es de la ciudad? ¿O la escenografía está en los centros comerciales? Vamos a ver. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Ok, eso dice en el texto. Sí, es parte de lo que plantea del surgimiento, del origen de los centros comerciales. Y D, en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. En los espacios públicos se genera un proceso en que se simula, se adecuó, se ficcionaliza lo privado. Yo creo que es lo contrario. Listo, piénsenla, revisenla, reflexionenla. Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta porque ya la analizamos. Listo, y vamos con la tercera. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A, citar la opinión de un experto en el tema. Yo sé que lo vimos por ahí. Hacer alusión a los teatros de la plaza pública. Eso le permite reforzar su argumento. Piles con las palabras más importantes. Acá, estrategia, reforzar su argumento. Esas son las palabras más importantes. Realmente hacer alusión a los teatros de la plaza pública. Es una estrategia que le permite reforzar el argumento. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. Ella sí cuestiona el manejo del tiempo de las familias. Pero realmente es una estrategia que le permite reforzar su argumento. Mencionar las demandas del capitalismo. Menciona una. Y realmente refuerza su tesis, refuerza el argumento amplio del texto. No sé, ustedes ya habido oyeron. Entonces tengan presente estos verbos. Citar la opinión, hacer alusión, cuestionar, mencionar. ¿Cuál sería realmente la estrategia que usa la autora para reforzar su argumento? ¿Listo? Continuamos entonces y vamos a ver las respuestas. Primera, en el enunciado. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de ampliar la información de lo anotado previamente. No restringen, no explican, no señalan una posición. Lo vimos ahorita. Muy bien. Yo sé que la cogieron. Ampliar la información de lo anotado previamente. Chicos, muy bien. Y es fundamental que entendamos que esta pregunta alude a la competencia 1. La competencia 1 implica identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Listo? Estas preguntas se supone que son las más sencillas, ¿sí? Porque solamente es como preguntan como por palabritas o elementos que están dentro del texto más locales, más específicos. Sin embargo, hay una gran cantidad de preguntas de estas dentro de la prueba de lectura crítica. Y si no las respondemos, pues obviamente no nos va a dar muy bien. ¿Listo? Entonces es muy importante que las le dan con calma, que le paren muchas bolas a las palabritas, etc. Chicos, importante. Un consejo súper clave. Uno no lee las preguntas primero. Uno lee primero el texto. ¿Por qué? Porque si lees las preguntas primero te vas a sesgar y no vas a entender la totalidad del texto. Es súper importante. Eso es una prueba de lectura. Y la prueba de lectura implica que uno lea muy bien el texto y lo comprenda. Entonces, pilas, ¿por qué? Por ejemplo, si leemos primero esto antes de ir al texto, pues nos vamos a focalizar en esta palabrita de sino. Y es muy posible que si no tenemos en cuenta toda la comprensión de nuestro texto, pues contestamos mal. Entonces, pilas con eso. No se sesguen. Lean primero todo el documento. No las preguntas primero. ¿Vale? Segundo, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque, lo dijimos, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Esta pregunta tiende a la competencia 2. Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, tengan súper presente esto. La idea es que ustedes comprendan muy bien todo el texto, cómo se articula una partecita con otra. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, no, eso lo encuentro leyendo solo la primera parte. No. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo el texto hace un contraste entre los centros comerciales y los lugares públicos y cómo se han ido desplazando. Y por eso han cobrado valor, han surgido los centros comerciales. Entonces, es importante que tengan presente eso. ¿Qué es clave aquí, chicos? La mayor cantidad de preguntas que aparecen en la prueba de lectura crítica es de esta competencia, de la competencia 2. Entonces, pilas. ¿Por qué? Porque eso implica leer todo el texto muy bien. Por eso los friego tanto con esas tres preguntas. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Para qué se dice? Si uno tiene eso súper clave, súper claro, perdón, va a ser clave para entender el texto. Listo. Y tercera pregunta. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es, ya lo habíamos hablado muy bien, citar la opinión de un experto en el tema. Aquí en Cita, Mourix, el arquitecto, para reforzar su tesis. Y eso le permite, pues, darle mayor fortaleza, valga la redundancia, a lo que ella está planteando. Entonces, hacer la solución a los teatros no le permite fortalecer su argumento, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano tampoco lo hace. Y mencionar las demandas del capitalismo, pues, ni siquiera las menciona todas, solo una, que es el consumo, entonces, la capacidad de compra. Entonces, no mencionar las demandas del capitalismo. Igual con esta opción. Esta pregunta alude a la competencia número tres. Es la competencia más compleja, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Normalmente es la que nos pregunta las estrategias argumentativas, cómo podemos evaluar lo que usa la autora para defender su idea. Estas son las que menos aparecen o el menor porcentaje de preguntas dentro del texto. Sin embargo, son las que más valen por calificación. Por ello, tenemos que también prestarles mucha, mucha atención y tratar de atender a lo que nos están pidiendo. No se salgan de lo que están pidiendo. No es que yo creo que ella cuestiona el manejo del tiempo del ciudadano. Sí, muy chévere que lo creas, pero no es lo que te están preguntando. Te están preguntando qué hace esta señora para reforzar su argumento. La señora usa la cuenta de autoridad que le parece importante para reforzar. Entonces, no es que yo creo que pilas, que la mente no te traicione cuando tu mente te está diciendo. Es que yo creo que la estás embarrando porque te están preguntando es por lo que está en el texto. Esto va a sonar horrible, pero a LICFES no le importa lo que tú pienses. A LICFES le importa que tú leas bien y atiendas a la pregunta y a la lectura, no a lo que tú pienses más allá del texto. Es triste decirlo, pero así es. Si quieres obtener muy buenos resultados, tienes que focalizarte solo, solo, solo en lo que dice el texto. No en las maravillosas y grandes ideas que tú tienes, que pueden ser muy buenas, pero realmente en esta prueba no funciona traerlas a colación. ¿Listo? Entonces, pues nada, aquí se acaba nuestra clase. Muchas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su pilera. Espero que me hayan acompañado hasta el final de este video, que les hayan servido las estrategias, que hayan podido comprender de mejor manera el texto, los textos, y que se lleven muchas buenas ideas para comprenderlos. Sigan leyendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de lectura diaria, obviamente si es más, mucho mejor, de un periódico, de una revista, de lo que les guste leer, cualquier cosa. Si me gusta leer de moda, de fútbol, de videojuegos, lo que sea, lee, 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 5, 10 minutos, entrénate para leer. Esta prueba es compleja, tiene muchas lecturas, se demora mucho y es desgastante. Y si tú no estás acostumbrado a leer, pues va a ser más complejo afrontarla. Entonces, acostúmbrate, crea una disciplina lectora y sobre todo, déjate enamorar de los textos, déjate enamorar de la lectura. Todos somos textos, todos nos leemos. La chica que te gusta, el chico que te enamora, todos nos leemos. Y si nos aprendemos a leer unos a otros, podemos comprendernos más fácil y entendernos mucho mejor. Muchos éxitos, muchas gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda, estos son mis correos, estafandra27, arroba gmail, andrea.palomar, arroba gimnasiobermon.edu.com. Cualquier duda, inquietud, queja, reclamo, chicleman y caramelo que quieran enviarme, ahí lo recibiré. Gracias, un abrazo a todos, feliz noche, día, tarde. Chao. Chao.